Hola, vamos a hacer estas letras de resina grandes con luz. Bueno, previamente había puesto una pequeña capa de resina para dar un poco de profundidad y la dejé secar. Y ahora ya colocamos las flores. Este tipo de molde es espejo, entonces se trabaja al revés. Las flores y todo tienen que ir boca abajo. Vale, porque al desmoldar veremos la parte de delante. Así que después de colocar las flores, como me ha parecido más bonito, he puesto otra capa de resina. Este tipo de trabajos se suele trabajar en tres capas, más o menos depende. Yo lo haré en tres capas, la primera para dar profundidad, la segunda de flores y una tercera con las luces. Aquí ya seco, al día siguiente voy a colocar estas tiras de luces LED. A veces cuesta un poquito, entonces podéis ayudaros con la misma resina para pegarla. Es más fácil con resina UV, con pequeños puntos donde fijar los cables para que no sobresalgan y luego enredarlos entre sí. Y bueno, una vez que coloquéis las luces, se vuelve a rellenar entero con resina hasta el final. Y luego ya al día siguiente, pues desmoldamos. Este sería el resultado de la letra B. Le puse en la última capa un poquito de purpurina para la parte de arriba que dejé así libre, sin flores. Y bueno, por último voy a poner en cada letra su nombre, lo he imprimido con un plotter de corte de vinilo. Y bueno, pues nada, si tienes un plotter de corte, perfecto. Y si no, pues es más difícil poder hacer las letras estas. Y bueno, pues este sería el resultado. Aquí las vemos con la luz apagada y luego pues con la luz encendida. Y nada, en la cajita de descripción os dejo todos los materiales que uso y donde podéis comprarlos. Chao, un saludo.